Delante de mi Y detente lo más que puedas No sea que por eso Cerramos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos Por males que no ames a otro hombre Y yo amar a otra mujer Tú para mí Serás la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos Por males que no ames a otro hombre Me le des tu corazón Música Tú para mí Serás la mujer amada Y yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos Por males que no ames a otro hombre Música Música Es tu corazón Música 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 Música